Que un país no depende solamente del superávit fiscal, ¿no? Pensando en el futuro, depende de pilas de asuntos, no depende del superávit fiscal, depende de que no haya inflación, que tengamos una moneda, que la economía seamos aún más previsibles, que vengan inversiones como la de Shell, eventualmente con YPF, y que vuelva LAN, y todas estas cosas que son muy positivas, ¿no? Pero también, desde el punto de vista del futuro, un país está compuesto por el comportamiento de sus dirigentes, por las instituciones, por lo que podemos llamar una combinación de democracia con capitalismo, ¿no? Que es lo que yo, de alguna manera, si me permiten, objeto del presidente Milley, porque no va una cosa sin la otra, ¿no? Finalmente los países que triunfan son los países que combinan de un modo u otro algunos elementos, un respeto a las instituciones, unos comportamientos políticos más o menos presentables, es cierto respeto a las libertades, a las instituciones, a las elecciones, a la libertad de expresión, con niveles de alternancia política más o menos civilizados, y con una economía que no vuele en pedazos cada vez que gana un gobierno de un partido contrapuesto. Nosotros tenemos solamente hoy un aspecto de esta combinación, que es esta inclinación razonable del gobierno por cuidar las cuestiones fiscales. Pero descuida a otras, ¿no? Descuida la educación, descuida el respeto por las libertades de los demás. La oposición también cae en las mismas prácticas inaceptables, empezando por lo que ha ocurrido con la elección de hace dos semanas en la provincia de Buenos Aires. Es decir, una interna radical para dirimir quien gobierna el muy alicaído partido radical en la provincia de Buenos Aires. De un lado están los dirigentes de Martín Lustó, del señor Jacobiti de la UBA, y del doctor Facundo Manes, y del otro el señor Abad, Abad, no Adad, y Gustavo Pose, el que fue intendente de San Isidro, ¿no es cierto? Entonces se produce una conversación, que evidentemente alguna de las partes la grabó, entre un tal Fernando Pérez, concejal radical por el partido Quilmes, que es integrante del grupo que gobiernan Lustó, Jacobiti y Facundo Manes, con un tal Francisco Blefari, ¿no? Un... que en el audio se lo llama Pupi, ¿no? Que es un referente radical del partido de Tigre, ¿no? En donde Pérez insta a Blefari a cometer un fraude, ¿no? A alterar las actas. Lo escuchamos, ¿eh? Dale. Si vos me ayudas a descomprimir ese resultado tan finito, es más difícil que el chabón me la compliquen, ¿me entendés, Pupi? Sí, pero no puedo, Fernando, no puedo, boludo, no puedo. Pero, boludo. Yo no traiciono, Fernando, quiero que me entiendas, boludo. Cuando me mandan el número hoy, digo, ¿qué pasó acá? Y yo no soy eso, boludo. Yo no acuso a nadie, y lo que digo es que en el escrutinio proviso que puede haber un resultado y en el definitivo puede haber otro. Eso es lo que te estoy planteando, amigo. Vos me dijiste que el lunes querías laburar con nosotros, ¿no es cierto? Sí, que me gustaría laburar con ustedes, pero que yo a Gustavo no lo traicionaba. Te lo dije bien clarito. Pero yo no te pido que lo traiciones a Gustavo. Gustavo es un candidato convencional nacional. Yo quiero que lo cabe el Dacaruso. No, 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 no. Cuando juega a un lado, juega a un lado. Fernando, ¿querés impugnar tigre? Impugnar tigre, hacer lo que tengas que hacer. Bueno, pero pará, pará, pará. Dame una mano también con eso. Entonces, yo te digo, dame los elementos para impugnarte. Se van a ir con mi ley estos tipos, van a llevar al partido con mi ley. Yo no me voy a ir con mi ley. Yo no me voy a ir. Vos no, pero estos tipos sí, vos le estás haciendo funcionar a estos tipos. Te ofrezco futuro político, bro. Nosotros vamos a laburar con Facundo Mane, que va a ser el primer diputado nacional, que posiblemente sea el candidato a presidente del partido, que es un tipo que puede construir una nueva mayoría en la Argentina. Me entendés, Pupi, le dice el tipo, ¿no? Me entendés, Pupi. Bueno, en todo caso, con la información que tenemos que es escasa, celebramos acá la actitud del tal Pupi, ¿no? De negarse a aceptar, cometer un fraude, ¿no? Un fraude en una interna radical. Yo presumo que Facundo Mane, el señor Giacobitti y Martín Lustó, no sé, los echarán del partido, como al señor Pérez, ¿no? Una actitud completamente inaceptable en una democracia, ¿no? Alterar el voto de la gente. Nosotros suponíamos que estas prácticas correspondían solamente al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, evidentemente no, son comunes a la política, que es una actividad, como ustedes saben, muy inescrupulosa, ¿no? ¿Y saben por qué es inescrupulosa? Porque trata sobre el poder, ¿no? Y cuando se lucha por el poder, todos se vuelven inescrupulosos. Otro audio dramático, yo no sé cuál de los dos es peor, es el comentario que ayer por la mañana formuló el presidente Milley en una conferencia frente a empresarios, antes de la votación por el veto universitario en la Cámara de Diputados, donde acusó a no sé quién de ladrón, y en un momento determinado se detiene a insultar a la prensa. Pero esta vuelta lo hace, a mí no me sorprende mucho, naturalmente, ¿no? Pero lo hace agraviando a un periodista, que no sabemos quién es, y contándole los minutos en los que, en el momento exacto que al presidente le informan en qué minuto de un programa de televisión, un periodista o una periodista formulan un comentario crítico o algo que al presidente no le parece apropiado. Lo escuchamos. Me llegó la referencia de cierto periodista imbécil, y lo digo en estos términos para que no puedan saber si estoy hablando de un hombre o una mujer. Digo, pero lo hizo en un programa de Prime Time en el minuto 47. Así que, como verán, lo tenemos bien calibrado. A esos delincuentes los tenemos bien calibrados. Pero no se crean que van a tener que ir a buscar en lugares de la grilla hostiles, ¿eh? Bien, ojo, el número que se publicó ayer de 1,5 es buenísimo. Está claro que cuando ustedes tienen la caída, si comparan contra el mismo mes del año anterior, va a dar negativo. Bueno, la persona en cuestión hacía todo a foco en eso y no en el indicador mensual desestacionalizado que es el que está mostrando. Acá hay una novedad, que es el hecho de que el presidente Milley esté informado o que alguien informe al presidente Milley respecto de en qué minuto de un programa de televisión, un periodista dice algo que al gobierno le parezca inapropiado. Ahora, lo interesante del asunto, y yo me detengo en esta palabra, es qué es un delincuente para Milley. Esa es la pregunta, porque él define acá un periodista delincuente, ¿no? Antes le propina otro insulto, que no me acuerdo cuál era. Imbécil, 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 imbécil y delincuente. Bueno, imbécil hay muchos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es para Milley un delincuente? Es una pregunta fundamental, ¿no? Porque todos suponemos que un delincuente es una persona que comete un delito, que delinque, ¿no? Y que violenta una ley, que violenta un código, ¿no? Que comete un delito, ¿no? Para Milley, opinar es un delito. Y eso es muy grave. Opinar, informar, hasta equivocarse eventualmente. Para el presidente argentino, eso es un delito. Porque él define a esta persona como una persona que es un delincuente. Entonces, de aquí más hay que tener en cuenta, o tener en claro, que contradecir, contraponerse, opinar distinto, plantear un punto de vista contrapuesto o aún equivocarse, es en la Argentina un delito. Como en Rusia. O como en China.